Ha sido unos años realmente duros, fuertes. De repente eran pensamientos encontrados, eran sentimientos mejor dicho encontrados. Cuando sucedió la escena lo mediático fue una temporada muy muy dura, muy difícil. Estaba mostrando ese camino de quedarme con las cosas materiales. Luego de las recientes declaraciones de Ana Ferro, que justamente generaron que Ingrid Coronado fuese fuertemente señalada en las redes sociales, ahora una nueva polémica se ha hecho surgir en torno a este tema. Pues la realidad es que aparentemente él nunca estuvo dematado, sino que más bien sería él el que estuvo dematando. Fue a través de una carta que estuvo siendo revelada en el programa Ventaneando, donde justamente Ingrid tira por la borda todas las declaraciones que hizo recientemente Ana Ferro sobre la supuesta dematada que ésta le había hecho a su ex, Fernando del Solar. Y asegura entonces que la realidad fue que del Solar la estuvo dematando a ella por el divorcio en el año 2016. Dicho proceso se encuentra actualmente pendiente de una resolución definitiva, por lo que durante el pasado mes de mayo del año 2022, la jueza que lleva la causa estuvo ordenando la realización de un estudio socioeconómico de ambas partes. Y ahora tras las recientes declaraciones de Ana Ferro sobre que Fernando del Solar no estaba para nada de acuerdo en pagar mucho más dinero por la colegiatura de sus hijos, Ingrid Coronado finalmente rompió el silencio y en dicha masiva entonces también estuvo revelando que su ex esposo no cubría la totalidad de la pensión alimenticia de sus hijos desde hace un año atrás. Así que según las palabras de Ingrid Coronado, las declaraciones recientes de Ana Ferro no se hicieron con ninguna buena intención en su caso. ¿Pero qué fue lo que dijo Ana Ferro sobre el divorcio de Ingrid Coronado y Fernando del Solar? Ferro estuvo declarando que cuando ella había conocido a Fernando del Solar, había puesto sus propiedades, cada una a nombre de sus hijos, justamente por si en algún momento él llegaba a faltar. Y que precisamente sería Ingrid Coronado la que cobraba la renta de estas propiedades para poder lograr la manutención de los hijos que tenían en común. Pero según la reciente carta escrita por la propia Ingrid Coronado, esas propiedades de las cuales hablaba Ana Ferro fueron pagadas tanto por ella como por Fernando del Solar. Razón por la que entonces para pesar de Ana Ferro, también salieron a la luz unos documentos que comprueban entonces que aparentemente la versión que cuenta Ingrid Coronado sería la real. Ya que justamente Fernando del Solar la estuvo demandando en el año 2016, precisamente por el caso de su divorcio, demanda en la cual también estuvo solicitando un 30% de pensión alimenticia para él, porque él no tenía empleo en ese momento a causa de su estado de salud. Así que con estas recientes declaraciones de Ingrid Coronado, pues precisamente Ana Ferro vuelve a estar en el ojo del huracán y no precisamente estaría en buenos términos con los fanáticos de Fernando del Solar. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.